Goya, 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 Goya ¡Ay, Goya! Me gusta la michela, Goya Me gusta la michela, Goya cuando Juliana me la cocina ¡Ay, Goya! Me gusta la galleta, Goya Me gusta la galleta, Goya cuando la llevo para la escuela ¡Ay, Goya! Me gusta lo bonito, Goya Me gusta lo bonito, Goya cuando la llevo para la escuela ¡Ay, Goya! ¡Me gustan los productos de Goya! ¡Me gustan los productos de Goya cuando hablo como todos los días! ¡La memerada! ¡Los judíos! ¡Las judíos! ¡Las judíos! ¡Las judíos! ¡Las judíos!